¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Justito de aquel no pan Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Cerveza se ha llorado Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel no pan Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Con un beso que sea de tu boquita Por Dios mi chiquitita Me curarías un más Con el precio pídeme los estrés Con todo lo que quieras No voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Nada me ha de importar Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Por un beso que sea de tu boquita Por Dios mi chiquitita Me curarías un más Por el aprecio pídeme los estrés Por todo lo que quieras No voy a regatear Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Nada me ha de importar Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Música La última copa La quiero brindar con ella Esperando su perdón La última copa Ha venido a recordarme Estoy perdiendo a lo grande Y por culpa del licor La culpa fue mía Y no obra del destino Con la ayuda de ese vino Me enredé con este amor Pero quiero aclararle, compadre Que hasta el hombre más sensato Esos amores baratos Llevan a la perdición La última copa La quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva Y que olvide el rincón La última copa Que pidió si lleve mi vida Se la voy a dar servida Con gotitas de este amor Estás oyendo mamacita Y échale player Música Me enredé con este amor Pero quiero aclararle, compadre Que hasta el hombre más sensato Esos amores baratos Llevan a la perdición La última copa La última copa La quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva Y que olvide el rincón La última copa Y que Dios se lleve mi vida Se la voy a dar servida Con gotitas de este amor Y que suene bonito Mis playas Claro que sí, mi Beto Y sus canarios Música Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdí en la perdida Perdido en el vicio hundidón Dolido del corazón Viviendo de una limosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño Nomás tomando licor Soy borracho Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Y que suene bonito y mejor Y por los playas Soy borracho sin cantina Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Llorando a mares Voy preguntando Voy preguntando A los cuatro vientos A que me digan En donde se haya Mi consentida Es imposible Ya soportar Este sufrimiento Me estoy ahogando Me estoy ahogando En la propia sangre De mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la culpo Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo Porque la adoro Con toda mi alma Pero ay ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de tu olor Y ya no sufra tanto, compa Robert Y puro calles Pues quien más Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro Con toda mi alma Pero ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber ¿Y por qué razón me abandonó? Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de dolor Oh, 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 oh ¡ishing me handlar similar! Oh, 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 oh Estoy en el rincón de una cantina Muy triste aquí llorando tu partida Me voy a emborrachar con mil tequilas Para olvidarme de todas tus mentiras Dejaste que te amaran ciegamente Jurabas por Dios que yo era tu vida Dejaste que te amaran locamente Y te largaste partiendo La unidad Tení mi corazón Tú eras la razón De toda mi alegría Cuando tenía tu amor No conocía el dolor Vivía feliz mi vida Hoy todo se acabó Desde que tú te fuiste Yo vivo en las cantinas Tomando mil tequilas Vivo de tu recuerdo Que está partiéndome la vida Y por el player Y por el player Te di mi corazón Tú eras la razón Tú eras la razón Tomar mil tequilas Vivo de tu recuerdo Que está partiéndome la vida Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Que me pienso seriamente Emborrachiar Si te cuentan que me vieron Muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Me juntaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no vuelvo a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Y por el player Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Me juntaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no vuelvo a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que mi alma te olvida Yo pienso volver a verte De ti palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Y ya traías la marca del infierro Mamacita Y échale playes No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Hasta las seis de la tarde Has de venirte volando Antes que mi amor Antes que mi amor se acabe Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que mi alma te olvida Yo pienso volver a verte No pienses que por ti me estoy muriendo Porque me preocupo por tu suerte Ni tienes el por qué andar diciendo Que me estoy pelando por tenerte No niego que yo un tiempo a ti te quise Y que disfrutaba andar contigo Pero por la burla que me hiciste Nunca volveré jamás contigo Pagaste con traición al grande amor Que de noche yo te demostraba Sabías que te había dado el corazón Y tú con otro amor te revolcabas Lo bueno que a tiempo te conocí Y todo te descubrí Veo que tú no vales nada Si quieres que te diga la verdad Me avergüenzo yo de ti Contigo me rebajaba No quiero que me vuelvas a buscar No te quiero, no te amo No quiero de ti ya nada Y voy a cambiar mi celular No me vuelvas a llamar Te me vas a la chingada No niego que yo un tiempo a ti te quise Y que disfrutaba andar contigo Pero por la burla que me hiciste Nunca volveré jamás contigo Pagaste con traición al grande amor Que de noche yo te demostraba Sabías que te había dado el corazón Y tú con otro amor te revolcabas Lo bueno que a tiempo te conocí Y todo te descubrí Veo que tú no vales nada Si quieres que te diga la verdad Me avergüenzo yo de ti Contigo me rebajaba No quiero que me vuelvas a buscar No te quiero, no te amo No quiero de ti ya nada Y voy a cambiar mi celular No me vuelvas a llamar Te me vas a la chingada Desde que tus ojos A los míos Se miraron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separas de tu amor Amame, no seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Por el cielo van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Ay, qué hojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera Con pilares de cristal En el medio de la mar Voy a formarte un decoro Para besar tus amores En una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres vaca ni eres santa Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Pa' qué me sirve la vida Si ya no te tengo aquí Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el astil Y ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Ay amor Ay amor Que puro caer Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el astil Me consume el astil Y ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos Perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perdición Mi locación es mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la perdición 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 Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Si las parrandas Si las parrandas Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Por la perdición Que vengan con paz pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Mi locación es mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la perdición 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 Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Por la perdición Si las parrandas Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan con paz pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Yo le dije no te vayas por favor no me des penas Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba a la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina pero ya no regreso Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Música Cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba Música Y ahí le va a llamar Música Y en el rincón de mi casa me puse a llorar por ella Música Como pudo ser tan falsa tan ingrata y traicionera Música Que por allá andan diciendo que su amor ya fracasó Música Con el hombre que vivía y por él me abandonó Música Ojalá que no regrese no quisiera ni mirarla Música Porque la sigo queriendo y pudiera perdonarla Música Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Música Cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba Música Música Cuanto vale el amor que me diste Música Cuanto falta si debo algo más Música Música Y ahí te va chaparra pa que te acuerdes Música 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 Cuanto vale el amor que me diste Cuanto falta si debo algo más Música Porque se que tu dices que el tiempo Tu pormigo perdiste no más Música Música Por dinero me dabas caricias De eso y ahora me vengo a enterar Música Que pa'l gusto y para divertirte Tu con otro lo ibas a gastar Música Para mi tu eras toda mi vida Música Te pensaba llevar al altar Música Música La traición que le hiciste a mi vida Música 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 Cien mil años me vas a pagar Música 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 Yo te di lo mejor de mi vida Yo te amé y te quise de verdad Música Pero tu no eres nada sincera Música De mi amor te burlaste no más Música Música Por dinero me dabas caricias Música De eso y ahora me vengo a enterar Música Música Para mi tu eras toda mi vida Música Música Te pensaba llevar al altar Música La traición que le hiciste a mi vida Música 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 Indratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no se que voy a hacer Música Si tu no me comprendes me vas a enloquecer Música Música Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Música Llorar llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música 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 Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Música Llorar llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Música Ingratos ojos míos no me dejan en paz Música Cada vez que te miro te quiero más y más Música 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 Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba Música 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 El amor y el dinero Música 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 Y ahí te dejé, en el ángel de la esperanza, y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habría venido, mi bien, por infame con mi amor. ¡Y ahí te dejé! En el ángel de la esperanza, y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habría venido, mi bien, por infame con mi amor. Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor. Hay un sentimiento, sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento. Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no creía que tú, me hubieras abandonado. Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento. Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no creía que tú, me hubieras abandonado. Chiquita, acá está lo tuyo. Yo no creía que tú, me hubieras abandonado. Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado. Espinelda, ya no creía que tú, me hubieras abandonado. Sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento. Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Al cielo pido clemencia Que me haga olvidar Las penas que paso yo Que sentimiento tan grande Cuando me paso las horas Llorando por ti Quiero hacer por olvidarte Pero más y más Te siento puntito a mí Quiero moverte y volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Y nuevamente Desde tu sangre a Michoacán Voy a jugarme un albur Entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver A echar a la perdición Yo vivo triste recuerdo Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Tú eres la llama Que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Quiero moverte y volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Y que siga la pisteadera Compa George Pero con los players de tu santla A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Calpita de emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Aunque nunca he cantado Te estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Tú estás en mí Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Aunque nunca he cantado Te estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidás conmigo Que te olvidás conmigo Que ya no somos ni amigos Que daño a todos Que más da Me importa un poco Tú se mentirás Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Y puro players Y puro players Pues quién más Que daño a todos ¿Qué más da? Me importa un poco Tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo esperando El momento De oír de tus labios Que tanto deseen La palabra Sentida y sincera Que pudiera cambiar Mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada Que decirme Respecto a lo nuestro Todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar Ya mi vida Si sabes que tengo tu amor Hoy me pides amor Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor Que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor Que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Te casaste con un rico Por la pura conveniencia Tus padres te lo obligaron Hoy siempre es por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño El amor que yo tenía Con nadie más lo compares Vives en gran opulencia Orgullosos son tus padres No te culpo a ti mi vida El destino lo mandó No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño Si algún día nos encontramos Verás en mí la tristeza Siempre con aquel complejo De la maldita pobreza Chaparrita enlutadita Dime quién se te murió Dime quién se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy No te vistas de color Ni te des a conocer Que por allá andan diciendo Que me dejes de querer Todos y todos los de tu casa A mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado Por mi modo de querer Si la quieren conocer Se las voy a presentar Es morena y chaparrita Muy bonita para andar Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé a mi pretita Pa' que se acuerde de mí Chaparrita enlutadita Dime quién se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy Hemos aprendido A volar como pájaros A nadar como peces Pero no hemos aprendido El sencillo arte De vivir como hermanos Playes Eres ángel Eres ángel Este sostenía seis años Me empezaba a preguntar ¿Quiénes fueron esos hombres Que a casa miran llegar Y con el rostro tapado Se llevaron a papá? Y desde hace ya seis años Siempre para navidad Hago petición al cielo Que regresen a papá Y mi madrecita llora Cuando llega navidad Y le pregunto por mi padre Dice pronto volverá Aunque el círita refleja Que no dice la verdad Que no dice la verdad Siempre es lo mismo Cada noche suplicando Y recordando Cuando estaba junto a mí Es muy distinto Navidad y bellas magos Solo recuerdo Que alguien se llevó a papá Que alguien se llevó a papá Y en este mamá también En esta navidad Algo nuevo pediré Que este mundo cambie un poco Y que cambie para bien Y que cambie para bien Siempre es lo mismo Cada noche suplicando Y recordando Cuando estaba junto a mí Es muy distinto Navidad y bellas magos Solo recuerdo